Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BMW M4 edición, BMW M50 aniversario y como dice aquí el título, 20 ejemplares listos para España ya que esta misma página web es de España, o sea Caran Driver España y bueno, como sabemos, esta versión exclusiva del M4 creada por el 50 aniversario de la filial de alto rendimiento y deportiva de la firma automotriz Bávara y que estará limitada a solo 700 ejemplares para todo el planeta llega al mercado, por ejemplo España con estos precios y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como ya seguramente todo el mundo sabe, BMW está viviendo en este año 2022 un año bastante especial un año de celebración porque BMW M, su archifamosa filial deportiva y de alto rendimiento cumple 50 años de vida y por ello la marca automotriz Bávara lo está celebrando a lo grande no solamente con eventos con el que se pudo disfrutar, por ejemplo en Madrid hace ya alguna semana de las más grandes leyendas de la marca M presente sino que además con opciones de personalización exclusiva para sus coches actuales incluso alguna versión especial tan espectaculares como este BMW M4 edición BMW M50 aniversario que estará limitada, que estará limitado con tan solo 700 ejemplares en todo el planeta, de los cuales 20 estarán en el mercado español bueno, esta versión especial nace sobre la base de los modelos M4 Competition Coupé con tracción trasera con 8 ejemplares y otros 12 para el M4 Competition Coupé M extrae, con tracción total y bueno cualquiera de estas alternativas que una escoja llega acompañada con un equipamiento deportivo de altísimo nivel incluido como los asientos tipo bucket hechos con fibra de carbono con el emblema Dichon 50 Yare BMW M también presente la placa de los umbrales de las puertas en la que se encuentra su consola central la tapicería está hecha con cuero merino con color negro con bordado especial conmemorativo con los colores de su filial M bueno, este acabado especial se acompaña en la sección exterior con unas llantas de 19 y 20 pulgadas con acabado Orbit Grey mate o gold bronze mate y 5 pinturas exteriores a elegir procedentes de la exclusiva paleta de BMW Individual estas son Carbon Black, Macao Blue, Branches Grey, Imola Red y San Marino Blue bueno, para rematar el conjunto en la sección mecánica se incluye el delimitador de velocidad máxima que permite pasar a tener 250 a 290 km por hora una posibilidad que hasta el momento solo está disponible en el paquete M Race Track todo ello se puede acompañar de muchas otras opciones disponibles en la línea del modelo M4 bueno, como ya se dijo al principio este BMW M4 Edition BMW M50 Aniversario llegará al mercado español con tan solo 20 unidades 8 de las cuales son del M4 Competition Coupé y las otras 2 del M4 Competition Coupé M Extra y se presentan con los precios que se mencionan aquí el M4 Competition Coupé cuesta 143.997 euros algo así como 141 millones de pesos chilenos mientras que el M4 Competition M Extra y Coupé cuesta 46.604 euros algo así como 144 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao